Música 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 Se aventó Se aventó para llegar al camión No ¿Tú lo viste a la hora que se aventó? Si Música 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 Ab 400 Música Música Ayúdanos ustedes, por favor. Ok. Ok, ahí vamos. ¡Qué increíble! Lo van a pisar, lo van a pisar el camión. Ahí está abajo el güey. ¿Ajúdan ojo ahí? ¿Ajúdan ojo ahí? ¿Eh? ¿No está aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.